Ha sido el peditorio, la solicitud que hacen los presos que se encuentran en este momento, en esta situación irregular, en el helicoide, en la sede del helicoide, en el CEMIN, quienes están solicitando libertad plena para todos los presos políticos. Para los 55 presos políticos que se encuentran injustamente detenidos, sin prueba, sin juicio, sin traslados, sin asistencia médica. También están pidiendo que se realice el acceso a los tribunales, que no exista más retardo procesal y que sean cumplidas las órdenes dictadas por los tribunales. En este caso están solicitando que se hagan los traslados a otros centros penitenciarios que ya están ordenados por los tribunales. Estamos hablando de 56 presos que están en esta situación. Estamos hablando de 11 presos que tienen boletas de descarcelación, como es el caso de José Vicente García, que aquí la muestro, una boleta de descarcelación que fue librada por el tribunal desde el 20 de diciembre de 2016 y que el CEMIN se ha negado a dar de cumplimiento. Esta boleta de descarcelación, que tiene más de un año, da un año y medio, el cual el fiscal dice que desconocía, que había acá una situación. Tareculia Sáenz declaró ayer que él no sabía que había una situación, que no conocen el nombre. Pues no solo nosotros hemos llevado esta boleta por varias oportunidades al Ministerio Público, sino que además la esposa José Vicente García se querelló en contra de González López por privación y legítima libertad. González López es el director del Servicio Bolleariano de Inteligencia y no ha pasado absolutamente nada. Esto fue hace más de un año y con José Vicente hay 11 personas que están en esta situación.